Yo lo tengo claro, yo uso chili. ¡Ay, madre! ¡Estatua! Y como diría uno de mi lista, estuata. ¡Estuata! ¿Qué se llama ese? ¿Se llama Dildis? Sí. ¡No, hombre! ¡Pero, Dios mío! Es que es el capo. ¡Claro, claro! No sé qué usar. Me gusta mucho la felín. ¡Felín de cerca! ¡Es una bestialidad esa arma! ¡Asegurar el punto de impacto! ¡Ah, que es un holograma, tío! ¡Hola, holograma! Esto más que un cuartel Es como un anexo del Jazz of War Sí, sí, más parecido a eso, claro Oh, te ha comido la granada ¿Dónde están? ¿Dónde están? Huele a muerte por aquí Oh, te he visto No te hagas invisible Si se te ve a la legua Se te ve a la legua Venga, recupera Recupera Vale, me voy a meter otra vez que quiero punto Otro Venga, ya son nuestros Voy a saltarle encima a uno Lo veo, lo veo ya Ay, quise al radar Ay, no tengo munición, no tengo munición Solamente voy con la pistola Y no hay armas por el suelo Hemos sufrido una baja Oh, ahora Oh, justo ahora Toda la cabeza me anda Oh, qué zorra Detectado enlace a radar enemigo ¿A qué se nos logra más, tío? Y me lo vuelvo a comer Sí, dan el pego, eh Para nada Hay uno por el tejado, eh Hay uno por el tejado A mí Faro me gusta Pero es que precisamente Lo que no me gusta es eso El campeo Pero si es una clase Si es un Ahí va Arriba ¡SNAKE! Nuevo Metal Gear de la saga Parece ser confirmado Bueno, confirmado Que se rumorea Y no el Rising El otro Sino de la saga-saga ¡Uy, Dios! ¡Casi lo hemos conseguido! ¡Seguid así! Madre mía ¡Ahora saben quién mata! ¡Perfecto! ¡Pues tío! ¡Pues tío! ¡Estuve a puntico de... De pillame... De pillame... El Shud... ¡Ahora utilityirá! ¡‑¡N-Eso dejadlo, tío! ¡Pues tío! ¡Gracias!